Live, 97 a 1. La tarde está bastante lluviosa, bastante nublada, pero acá en el estudio, ¿saben qué? Se puso hermoso, porque vino Paper a visitar, ¿no? Ajá. ¿Cómo va? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Le tiré como un piropo de repente, ¿no? Se puso hermoso. De repente, bueno, estamos en la semana de San Valentín, semana del amor, ¿viste? Muy bien, muy bien. Hay que decirse cosas lindas. Súper, súper. ¿Cómo estás, Paper? ¿Cómo estás acá? Bienvenido a FMLi por primera vez. Súper, muchísimas gracias por recibirme bien ahí. No, no, para nosotros es un placer tenerte acá, que sos creador de tantas canciones que nos hacen perrear en nuestras noches cuando salimos. Salimos mucho acá con las chicas de la radio, encima juntas. Entonces, es como que le estamos poniendo cara a la persona que escuchamos. ¿Cómo te trata este día que es un día especial? Me imagino porque se viene con estreno dentro de un rato. Sí, sí, sí. En un ratito estrenamos Zutanga Amarilla. Nada, ese va a estar muy piola porque le pusimos toda la fe a ese tema. Bien. Y al video también. Y al video también. El video va a ser gracioso. El video es muy gracioso. Ok. El video es gracioso. Hay como un adelanto en tus redes un poquito. Sí, sí, sí. Da mucha vibura de verano. Eso está bueno. Bien, 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 bien veraniego se dice. Veraniego, sí. Bien veraniego. Excelente. Pepe, quiero conocer un poquito más tu historia para toda la gente que está del otro lado. Vos desde muy chico ya venís en este camino de la música. Pero, ¿en qué momento de tu vida fue como que dijiste, che, tipo, a mí algo con la música me están pasando cosas. Es medio por acá que yo quiero probar. ¿Cuándo te pasó? Yo creo que fue a... Apenas arranqué fue cuando dije, sí, ya está. Es como es esto. Es esto. ¿Cuántos años tenías? Tenía 13, 14. Claro, muy chiquito. Sí, 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 era chiquito, era chiquito. Y arranqué y después, bueno, empecé a ir a muchas competencias de freestyle. Rapeaba mucho. Y cuando empecé a escribir, dije, ah, es totalmente distinto a escribir a rapear. Es muy distinto. Y cuando empecé a escribir, dije, ah, bueno, dejo de rapear. Y ahí me metí, pero ponele que tenía, no sé, 16, ya, 17. Y ahí me metí bien, 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 bien. En ese momento que freestyledas y que ahí empezaste a escribir, ¿hubo algún momento en el medio en el que probaste ya grabar algún tema? Sí, 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 había grabado. Y ahí usabas el freestyle como modo de composición, tipo freestyledas. Para entrenar. Y bueno, como que sale. Me entrenaba, me entrenaba ahí. Las competencias yo lo tomaba como un entrenamiento, porque a mí no me gustaba bardiarme mucho con otro. Bien. Entonces, no. Como que fue como una práctica, una escuela. Sí, sí, una práctica, una escuelita. Que recontra sirvió. Sí, sí, sí. Y después cuando, claro, descubriste que escribiendo también podías rimar cosas piolas, hacer cosas piolas, dijiste, che, bien, es por acá. Es por acá. ¿Y a qué producto te acordás que le mostraste tipo, che, escribí esto, qué te parece si lo convertimos en una canción? El primero se llamaba Tommy. Era el productor de Panther en ese tiempo. Que grabé mi primera canción con él. Se llamaba Adicto. Adicto, primer tema. ¿Qué onda cuando escuchás ahora Adicto? ¿Lo escuchás cada tanto? Me quiero matar, sí. Pero para mí te puedo que te puede llegar a buenas épocas. No, me quiero matar. No, no, no. Me llevo a buenas épocas porque digo bueno. ¿Cuántos tenías ahí? No, y ahí tenía 14. Porque había hecho antes. Yo a los 14 era una pavota. Habla también, sigo haciendo. Pero, claro, y vos ya haciendo música. Sí, sí, sí. Genial. Y ahí ya sabías, ahí con Tommy el productor fue como alguien con quien encontraste conectar para eso. Y lo que pasa es que yo era muy chiquito y me ponía nervioso. O sea, yo todo lo que hacía, lo hacía como muy bien. Ay, mi vida. Entonces no me acuerdo si conecté muy bien. Creo que no conecté bien porque no entendía nada yo. Pero bueno, pero con Tommy pegaron buena onda. Sí, sí, sí. Hoy en día, Tommy, ¿qué onda? No, no lo vimos nunca más, pero la mejor para Tommy, obvio. Luis, de repente nos está escuchando, nos está viendo porque recordamos que estamos en Twitch, FMLike 971. Saludista para la gente. Así que nos pueden ver todos por ahí. Y quiero también saber cómo vienen todos estos años de carrera y este crecimiento para vos, cómo lo venís viviendo también, ¿no? Porque de repente conoces a Alan Gómez, de repente te invita a que participes de las missions y es de repente como explota un montón. La número 11 es que es un temón, gente, que muchos ya, bueno, obviamente lo habrán escuchado. ¿Cómo lo conociste, Alan? No, Alan yo lo conozco hace mucho más, antes de sacar la mission y todo. Yo lo conocí a Alan, bueno, al mismo tiempo que lo conocí a Likila, que fue apenas arranqué también a los 14. Y cuando Alan arrancó en los estudios a meterse de productor, yo me metía de artista. Y yo practicaba con él de vez en cuando, pero Alan no entendía nada y yo no entendía nada. Claro, como que practicaban mutuamente, de repente él quería producir unos temas y era como, bueno, amigo, vemos qué onda, qué sale de esto. Vamos a ver qué sale. Y era cualquier cosa porque ninguno entendía nada y al tiempo, bueno, después yo tuve una discusión, no habíamos peleado. No. No habíamos separado. Bueno, no pasa nada. No sé qué pasó, no sé qué pasó. No importa. No, bueno, al tiempo, después de la discusión nos volvimos a juntar, grabé un temita y después, bueno, grabé la misión esa que todos conocen. Que está buenísima. Cuando hicieron ese tema, ¿cómo surge ahí la idea de la canción? O sea, primero, ¿cómo es cuando trabajás con él o cuando trabajaste en esta ocasión? O sea, vos llevas la letra y él te presenta el beat y sobre eso vas viendo. La vez que trabajamos la misión, yo fui y grabamos otra canción primero, ¿oíste? Una canción random. La escribimos ahí. ¿Y qué pasó con esa canción? No, no me acuerdo. ¿No quedó ahí? Creo que era Sinvergüenza, que es una que ya salió. Sí. Pero no sé si era esa, sinceramente. Bien. Pero vamos a poner que sí, creo que era esa. Ok. El mismo día, después de esa, me dice, bueno, ¿querés grabar la misión? Y me dice, bueno, a ver, mirá, tengo este beat. Me pone el beat y me dice, ¿sabés qué? Me gustaría que me nombres. Y a los 10 segundos me dice, o también podrías deletrear. Ah, claro, pero es el A-L-A. Y dije, ah, bueno, justo quería que lo nombres y que lo deletré. Y bueno, deletré el nombre. Y ahí, cuando ya deletré el nombre, ahí empezó a salir la letra todo ahí en el estudio y salió ahí. Y salió, o sea, en un día ya más o menos lo tenía, ¿no? Sí, 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 en un día. Eso a mí me parece muy zarpado. Porque yo no sé, yo escucho este tema y digo, uy, siento que tipo estoy en una banda de tiempo para hacerlo. Bueno, igual hay canciones que quizás sí te llevan copas más días. Bueno, con mi primera canción. Adicto. Sí, que siempre decía lo mismo encima. Me tardé un mes. ¿Por qué un mes? Sí, decía lo mismo. Porque bueno, recién arrancaba, yo quería ser perfecto y bueno. Está bien, bueno, te lo tomaste con mucha perfección. Pero bueno, igual viste que a ver que van pasando los años le vas tomando más cancha. ¿Cuántos años tenés ahora, 19? No, ahora tengo 20. 20, bien. Cumplido hace un mes. ¿Hace un mes? Sí, el 24 de diciembre. Mirá justo el día doble festejo ahí. Siempre ya como que le digo algo que le deben decir de toda la vida, ¿no? Ay, doble festejo, el día de Navidad. Doble regalo. Doble regalo. ¿Hay doble regalo o ya hay dos por uno? No, no, no. Ya no hay regalos. Solo feliz cumpleaños. Bueno, pero el regalo más lindo te lo da la gente escuchando tu música. No, no, el regalo más lindo sí son la gente. Romántica me puse. Sí, 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 el amor de la gente. Ponele. No, sí, sí, es lo más lindo. ¿Y qué onda después la Turreo Session con DJ Tau? ¿Fue antes o después de lo de Alan? No, no, después. Después, y ahí como que de repente sentís que son como pasitos que se van como conquistando. Sí, 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 como misiones del GTA le digo yo que son. Misiones del GTA, me gusta, como escalones que van subiendo. Pero, ¿a DJ Tau lo conociste a través de Alan o también ya lo tenías? Igual, igual que Alan. O sea, todos como de la misma, o sea, Alan todas están en la misma ranchada, digamos. Claro. Y al que, la única fue la sesión 6 con Axel. Sí. Que la tenía ya hace como 7 meses antes de que salga. O sea, de que salga la Turreo Session. Sí. Excelente, que la de Axel es tremenda, ahora vamos a hablar de eso. Pero con DJ Tau, ¿cómo se dio también? ¿Te fuiste en día al estudio? No, veníamos ya arreglando. La primera vez me canceló. No, mirá, DJ Tau. ¿Cómo vas a cancelarle al pibe? Escúchame. Me canceló. La segunda vez, me estaba por cancelar otra vez. No. Porque Tau es una persona que cancela mucho. No, mirá, lo está mandando al frente. DJ Tau, si estás escuchando, deja de cancelar. Sí, sí, Javier. Bueno, lo queremos. Le mandamos un beso. Ya, a la segunda vez. Y a la segunda vez, bueno, ahí le dije. No me canceles más. Y bueno, ahí fui. Y grabamos. Grabamos primero igual lo mismo que Alan. Primero grabé otro tema. Que no puedo decir cuál es el tema porque. Quizás sales. Quizás sales. Bien. Pero, bueno, y después al mismo día grabamos la Turreo. Si es que me doy cuenta como que hay muchas artes que les pasa eso. O sea, y te quiero preguntar si realmente pasa mucho eso de que quizás arrancan con una idea, con un tema que dice, bueno, listo, ya estás mentalizado, como que vamos a hacer este tema. Y de repente, no sé si es por una inspiración o por algo que pintó. Hacemos otra cosa totalmente distinta, quizás. Bueno, la Turreo Session sí fue así. Ponle, la Turreo, él mientras Tau iba haciendo el beat, apenas tocó el piano, yo ya empecé a escribir la letra. Porque fue ahí en el momento todo. No, que una, una inspiración zarpada. Sí, una inspiración zarpada. Excelente. Y con Axel, ¿qué onda? Y con Axel, bueno, la escribí como así. Es como muy zarpado lo que pasa en TikTok con esa canción. Sí, sí, sí. Es como ahí te das cuenta, ok, el poder de las redes sociales es como un flash. Se falta Japón, los japoneses bailan, el tema que no nos entienden, ¿viste? Y encima, viste que, o sea, hay algo para mí que la sangre latina es la sangre del perreo, para mí eso no se puede negar, pero lo dan todo igual, ¿viste? Perrean con unas ganas, ¿viste? Perrean con una intención que está bien igual. Sí, sí, esa era la intención. Báilalo como te salga, pero bailalo. Bailar, sí, y ese salió, bueno, seis meses antes de todo. Yo me junté con Axel una vez, fui al estudio, Axel empieza a hacer el beat y no me salía nada. A mí no me salía nada, no me salía nada y le digo, bueno, mira, ya está, lo dejamos hasta acá. Solísimo el beat. Y al otro día fui de vuelta y ahí, bueno, ya fui con toda la letra escrita. Yo apenas llegué a mi casa... Necesitabas quizás como, claro, tipo, distender un toque de la mente. Yo cuando no me sale o me escucho mal, ¿viste? Me enojo mucho conmigo. Y ya como que te bloqueás y no podés seguir. Y me bloqueo, entonces, me escuché mal o no me salía. Digo, bueno, chavo, ya está, me enojé. Y me fui a mi casa, apenas llegué a mi casa me puse a escribir la letra y al otro día fui y la grabé. Fue como, claro, tipo, fue un momento de un bloqueito y a seguir. Sí, 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 sí. Y seguimos como sea. Y realmente es un temón. ¿Pasa con estas canciones, por ejemplo, con la canción con Axel o la de Alan Gómez? Bueno, o todas tus canciones que realmente les va muy bien. Como que al hacerlas vos decís, che, tipo, esto creo que va a ser un palacio y la gente se va a recopar. O no esperás tanto lo que pasa después. Porque es realmente, tipo, lo que pasa con el tema con Axel es como... Bueno, eso yo no lo esperé. No lo esperás ni ahí, como, bueno, sí, capaz le gusta a la gente, pero... O sea, yo, todas las canciones que hago yo digo, sí, esta se va a pegar, está. Pero porque son mías y algo que... Bueno, eso es lo más importante igual, que pienses que a vos te gusta. Que tenga fe, que tenga confianza, obvio. Pero ponele, no, 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 no lo creo todo eso. Lo que pasa, viste, guau, digo, qué loco. Pero es como lo más lindo también, ¿no? Como de repente te recontra, sorprendés y es súper copado cómo la gente se suma y cómo la gente pide tus canciones. Y en esta ocasión con su tanga amarilla que sale esta noche... Sí, sí, a las 7. Que sale a las 7 de la tarde, y falta muy poquito. Que vos ya la has tirado un toque en vivo en Marvel. Sí, 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 la tiré, la tiré. Ahí, te vimos en Marvel nosotras, ¿eh? Estuvimos ahí en el... ¿Y le gustó? Obvio, sí, obvio que nos gustó. Obvio que estuvimos ahí junto a Alan Gómez, que también la estuvo rompiendo. Así que estamos como para... Un pedacito mostrar. Adelantito, ¿tenemos? ¿Hay ahí o no? O para escuchar acá en exclusiva. Mira, acá el operador nos da lo que... Ok, mandale, mandale. A ver, le mandamos un poquito hasta a su tanga amarilla nueva canción, acá de Paper, que sale 19 horas. Pero vos decís hasta cuándo, ¿eh? Ok, yo te corto. Él te corta, ¿ok? Bien ahí. Vamos, acá en Lake 97.1, a ver. Mandale. Procedan a ponerse en cuclillas, un vaso en la cabeza y las dos manos en la rodilla. Van a twerkear como haciendo sentadillas, perrear hasta que se te vea la tanga amarilla. Me gusta, me encanta, su tanga amarilla, su tanga amarilla. Me fascina, me enloquete. Ok, perreng. Su tanga amarilla, su tanga amarilla. Cuando lo bajas se le nota. Su tanga amarilla, su tanga amarilla. Me fascina, me enloquete. Su tanga amarilla, su tanga amarilla. A mí me gusta. Ahí está. Está ahí, está ahí, está ahí. Listo, listo, listo. Acá ya está, ya está. Muy bien. Ahí ya hicimos como un... Una mini escucha. Un listo, ya está. Una mini escucha. Me gusta mucho que se llame su tanga amarilla. Bien, 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 bien. Lo tengo que decir. Me parece un nombre muy, muy divertido. Está bien. Muchas gracias. Amarillo encima, un gran color. Del verano. ¿Viste? Está bien, está bien. Chicos, hay que bailar, hay que pasarla bien. Lo hicimos traído regalo, no trajimos regalo. Tangas amarillas. ¿Qué pasa? Estoy. Tenemos, tenemos, tenemos ahí, pero no trajimos. Ah, hay posta. Claro. Después, después te van a llegar. Me van a llegar, perfecto. Bien, listo. Ropa interior siempre viene bien, así que olvídate que suma. ¿Qué onda? Esta canción también ahí producida con Alan, ¿se sumó otro producto también? No, solo Alan. Sí, sí, sí. Solo ustedes. Y también, ¿cómo fue el proceso de este tema? ¿Salió en un día también? ¿Le costó un poquito más? Este salió, sí, en un día. Estábamos... ¿Cómo hacen? Yo te juro que no entiendo. O sea, lo que pasa es que nosotros... Ya tienen un método que se entienden. Sí, no, yo con Alan me conecto súper. Con Alan me... ¡Pum! Bien. Nos juntamos y ya está. Y listo, que se está en estudio. Ya sabemos que hay que hacer. Pero... ¿Cómo salió? Nos juntamos un día a la tarde. Bueno... ¿Hace cuánto lo tienen ya, más o menos, el tema? Sí, ponele un mes y medio, dos meses. ¿Hace poquito? Bien. Sí, 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 sí. Y nos juntamos a la tarde y lo hicimos ahí en una tarde. Perfecto. Y ahí salió. Sí, y salió en el estudio. Y el nombre, ¿cómo salió? También ahí todo. Sí, 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 sí. Vamos, porque encima es todo junto. Sí, es como un nombre. Es como un nombre. Claro. O sea... Sutanga Amarilla. Sutanga Amarilla. O sea... Es el nombre de una persona. Una persona que llaman Sutanga. ¿Está bien? Excelente. ¿Cómo llega ahora que, bueno, que estuvimos repasando estas canciones tuyas y que nos fuiste contando cómo se fueron creando? ¿Cómo llega el turreo a tu vida? ¿A quién escuchaste por primera vez haciendo algo que dijiste, che, tipo, quiero probar esto yo? ¿O a quién se lo escuchaste quizás bailando vos con tus amigos? ¿Cómo fue que llega y que decís, este sonido me llama la atención? Bueno, a mí yo escuchaba ya desde, bueno, de los remis de DJ Cabeza y todo eso. Pero bueno, cuando... Obviamente cuando salió la sesión del Papu, DJ con El Elegante. Sí. Que ahí ya dio un cambio, que ahí ya empezó todo. Ahí dije, bueno, voy a probar. Es lo que la gente pide, lo que la gente quiere. Entonces voy a hacer lo que la gente quiere. Bien. Y te diste cuenta que es lo que la gente quiere y que a vos te sale muy bien también. Sí, 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 sale bien, sale bien. Y que te gusta mucho. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho más el funk. Perfecto. Y estás como para fusionar funk con tu reo de repente. Obvio, obvio, obvio. Y la sesión 6 es... Sí. Es como, hay como un poquito como, iba a decir como música brasileña, pero bueno, ponele un poco, sí. Bueno, funk. Bien, perfecto. Es música brasileña. Perfecto. Y qué otros así sonidos te copan que te gustaría fusionarlos quizás con el tu reo? Bueno, me gusta el reggaetón y eso, pero bueno, eso ya más o menos está fusionado. Sí. Pero ninguno. Bueno, es igual con el funk, es algo innovador. Sí, por eso. El tu reo ya tiene un montón de cosas. Algo que se viene a pleno. Y que vino para quedarse y que me encanta que haya una movida 100% nacional y que de repente en Japón la estén bailando. Eso es muy zarpador. Una locura. ¿Y qué escuchabas vos de chico? Tipo, en tu casa, ponele, ¿qué sonaba? Y no, ponele, mi mamá cuando pasaba escuchaba Dalila y esas cosas. Amo. Cumbia, full. Sí. Mi viejo escuchaba los charros y todo eso y yo escuchaba reggaetón. Claro, te criaste igual con un ambiente de cumbia reggaetón que es zarpado. Me encanta, me encanta. Así que bueno, a seguir, ¿qué onda la familia con todo esto que te está pasando? Sí, una locura, muy feliz. Están como yo, yo no lo puedo creer y ellos menos. Porque pasaba esto de que a veces está como este prejuicio, lamentablemente, que cuando quizás uno quiere, qué sé yo, empezar a hacer algo más artístico que es como, che, pero estás seguro, vas a poder y vivir de esto, como que es complicado. Y ellos estaban por ese lado también o fue como, no, confiamos plenamente esto. No, 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 yo lo que tiene que yo era una persona que ponele, toqué la trompeta, hice boxeo, fui a básquet, fútbol. Probó todo. Yo quería hacer todo. Y ponele, en cada cosa que yo hacía, ellos me decían, siempre me fueron sinceros, mirá, acá no sos tan bueno, ¿viste? No. Acá, y cuando arranqué la música. Con la trompeta, ¿qué onda? No, la trompeta lo que pasa era muy difícil. Es difícil, me imagino. Es que me dolían los labios zarpados, tenía que apretar un montón. ¿Estás ahí para que en un tema que hagas te toques un par de notitas? No, pero, ya ni me debo acordar, ¿no? Ya, no te acordás nada. Hace mucho, mucho. Pero, ¿qué te estaba diciendo? No, que te decían que en lo que no eras bueno tus viejos. Ah, bueno, que no era bueno y cuando arranqué la música me dieron todo se lo que, ¿viste? Como, eh, bien. Bien. O sea, ya si tus viejos perrean tus temas, ya para mí ya está. Sí, sí, sí. ¿Hermanos tenés? Sí, tengo dos. Tengo una hermana y un hermano. ¿Más chiquitos o más grandes? Mi hermano más grande, que es mi manager. Bien. Y mi hermana, que bueno, está ahí en la casita, le mando un saludo a mi hermana. Y tu hermana es chocha, o sea, de repente, che, mi hermano es paper, que ahí es todos los amigas, es reina ella. Sí, y ahora es reina. Vamos, vamos, me encanta. Así que de todos y todas bien atentos, ¿eh? Porque hoy, 19 horas, se estrena su tanga Amarilla Temazo, producido por Alan Gómez. Un tema ideal para ya perrearlo este veranito, para que lo perree, es este fin de semana de carnaval. ¿Vos qué vas a andar haciendo los fines de carnaval? ¿Te quedás por acá o te vas ahí a tocar por ahí? No, este viajo, viajo mañana. Bien. ¿Por dónde vas a estar? Mañana Santa Fe. El sábado, ¿corrientes? Zárate. Zárate. No, el lunes, Zárate. El lunes, bueno, tengo todo este fin de showzitos. Pero está todo en tus redes. Sí, 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 sí. Como para todo tu Instagram, para que la gente que no te está... Mi Instagram es el paper. Es el paper, así, todo junto. Es el... Es el no. Es el paper. Es el paper. Se escribe paper, con dos P. Exacto. Así que toda la gente que todavía no sigue, no sé qué está esperando. Viene ahí a toda la gente, vaya a seguirme. Vayan a seguir y se enteran ahí todas las fechas exactas que van a estar ahí girando por el país y ya cantando su tanga amarilla por primera vez en vivo. Y llevando regalos. Y llevando regalitos. Te vas ahí revoleando ahí en la gente. Jugo tan. En el interior. Amo. Excelente, excelente. Paper, muchísimas gracias por venir a la radio. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Recibirte, charlar con vos. Es más que bienvenido cuando quieras. Ahora tenemos ahí para que firmes la pared. Joya, sí, ya encontré mi lugarcito. ¿Encontraste tu lugar? Sí, sí, sí. ¿Reservó su lugar? Ya lo tengo reservado. Lo tiene reservado que no venga nadie a sacárselo. No, 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 ese es mío. Así que muchísimas gracias por venir. Es más que bienvenido cuando quieras. Y todos bien atentos a escuchar hoy, 19 horas, su tanga amarilla. Nuevo temazo de paper. Gracias por venir acá. Gracias a ustedes otra vez. Y esta nota, obviamente, ya va a estar subida en un ratito nada más en nuestro canal de YouTube. FM Live. Gracias. Gracias mucho. Live.